Bueno No quiero Dejadme en patria Estoy hasta la polla de tanto rumbo Tu deja de grabarme hombre Eres un tío Tu lo que haces es un friki 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 Tu es que te ríes coño Tu viste mal, es una buena Esto se sorprende Como te haces Cávrón de mierda Piro vos Cué puta 70A Cué puta Qué quieres tú? Qué coño te importa? ¡Gracias!